El punto más visitado del distrito es Punta Balcones. Nosotros le decimos al visitante que usted puede estar parado, puede ser la única persona que está más metida hacia el Océano Pacífico en toda Sudamérica, Sudamérica continental, y usted puede ver, aunque sea unas milésimas de segundo más, el atardecer que la gente que está en la zona continental. De Punta Balcones a Punta Pariñas hay una hermosa playa, que es la playa de Punta Balcones, que se le conoce como la Media Luna del Norte. Punta Pariñas es un lugar interesante porque allí se cuenta la leyenda del nombre de Negritos. Además de las impresionantes vistas del majestuoso mar, podemos apreciar desde aquí una colonia de lobos marinos. Es raro encontrar loberas y Negritos ofrece la posibilidad de verlos en su propio hábitat, retozando, gruñendo o nadando en el mar cuando uno está en la cima de Cerro La Mesa. Sí, es una experiencia bastante inolvidable y sobre todo aquellos que surfean en lo que es el sector de la curva, pueden nadar incluso cerca de los lobos que están ahí nomás en la peña retozando. ¡Gracias!